No se trata de un lujo. Para muchos, un auto es una necesidad, pero hoy día los precios para comprarlo se han disparado. En promedio, un carro usado cuesta ahora 29 mil dólares y uno nuevo casi 46 mil dólares. Es una serie de factores, principalmente la pandemia, porque creó una serie de alteraciones en la oferta y la demanda cuando al principio las compañías de alquiler de autos vendieron sus flotas y después se empezaron a recuperar las cosas ya no había inventario, entonces trataron de recomprar, entonces hay más gente buscando un producto del cual no hay muchos, entonces se incrementa el precio. A eso se suma la escasez de los microchips. Un carro moderno puede tener hasta 35 mil piezas y estos microchips son los que permiten que todas esas partes funcionen. Aunque los microchips son esenciales para la creación de autos nuevos, también afectan la compra de los autos usados, ya que menos carros nuevos significa más demanda de autos usados y por ende un aumento a la hora de comprar. Los precios están un poco más altos. Este comprador busca un carro usado para su suegra. Dice que le ha sido muy difícil encontrar uno nuevo. En diciembre, más de la mitad de los carros nuevos se vendieron a los 10 días de llegar al concesionario de autos. Estos cambios que afectan a los consumidores son parte de una cadena en la cual participan también los negocios grandes y pequeños al momento de comprar, vender y negociar. Nuestro lote siempre ha tenido un mínimo de 70 carros y siempre sobre 70 a 100 carros. Ahora mismo tenemos en lote 45 carros. Vas a la subasta, vas a comprar un carro, un auto que antes comprabas en 10 mil dólares, ahora mismo en la subasta tienes que pagar 14 mil, 15 mil dólares. Hay que trabajar más fuerte en buscar los carros con más calidad, trabajar más el trade de las personas que quieren intercambiar su carro. Es lo que estamos haciendo en este momento. Y según los expertos, todo indica que por ahora no veremos una caída en los precios. Que la recomendación es nunca gastar más del 10, 11% de tu ingreso mensual en lo que te va a resultar la cuota mensual del auto. Si tiene un carro usado, recuerde que el precio de este también puede haber aumentado. Es decir, si usted decidiera venderlo o intercambiarlo, puede que vea algún tipo de ganancia. Ahora, los expertos también recomiendan estar muy pendientes del mantenimiento para que su vehículo esté lo mejor posible y le dure más en estos tiempos tan difíciles, donde vemos una inflación que no se alcanzaba desde 1982. Muchísimas gracias, Miriam Arias, por esta información. Y en efecto, sube el precio de los autos, de los alimentos, de las rentas y los salarios. Nosotros esperamos que también suban para que nos alcance.